Bueno chicos, lo dicho, seguimos en el siguiente game playeo Lo he dividido, pero bueno Habéis visto que tarda un poquito en el cortado de ese montón, ¿no? Vamos con que Mikael, claro, no es de mis favoritas, pero bueno Vamos a jugarla Aquí no me acuerdo de estaban todos los bolos Pero las vamos a encontrar pronto Ok Bien, 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 bien Creo que me tenía que ir para la izquierda Creo que me había dejado un bol Aquí ya no me acuerdo donde estaba Bien Bien ¿Dónde estaban los bolos aquí? Es que no me acuerdo ¡Eh! ¡Uno estaba aquí! ¡Uno estaba aquí! A la izquierda, quiero recordar No, vale, me he confundido Un sitio similar Pero me he confundido ¡Eh! ¡Mierda! ¿Dónde que la piso? Vale Ok Bien Vamos a ver Vamos a seguir corriendo, Mónica Ok La animación de correr al máximo es la del Sonic Arcade Estupendo Me he salvado por los pelos de un calvo Se hace elante ahora Vale La madre que te parió Se me ha doido en el alma Y nada más que tenía la niña rosa El rosa El azul Estoy pensando en rosa Ok Vale, vale, vale Vamos a ver ¿Dónde estaban aquí los polos? No me acuerdo A mí no se puede pasar, ¿no? Vale Ok ¡Ah! ¡Qué tonto! Lo he echado a la siesta Y tengo un bajón de 15 A ver Vale Vale ¡No! ¡Ah! Vale Seguimos Vamos a ver Vale Vamos a ir subiendo Venga, como todo el mundo Efectivamente Yo estoy con la aventura normal Si queréis ver el modo Encore Vais a poder verlo Porque todo el mundo Va a estar jugando al modo Encore De... De Rainmite Y así que Yo mientras tanto voy con el modo aventura Que habrá... Habrá cosas nuevas De hecho Creo que la verdad es que cambiar mierda Cambiaron jefes Entonces quiero comprobarlo A ver No me he encontrado ningún bono Es que no me acuerdo ¿Dónde están? Que son caso de mi vaca A ver Bueno A ver si me sale cajado El pinball ahora Vale Vale A ver A ver Vale Voy a manejar nada más que con estos dos botones Perfecto, vale Es que ahora sí me aclaro Bien Ok Bien Uy Vale Que tiene retardo Ok Vamos a ver si no sale bien el bomb Aunque sea el pinball Otra Uy Eso casi me suete En todo el cacas ¡Aaah! 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 La madre que lo parió Bueno Vamos con el jefecito del agua ¡Aaah! ¡Mamela! Perdón Con el estorno Lo siento Sé que quiero acabarlo cuanto antes Aprovecho de la investibilidad Si me da igual Sé que me lo quiero cargar cuanto antes A un coñazo de jefe Y más como persona ¡Aaah! ¡Olé! ¡Joder! Es que es rara habilidad Porque luego cuando se va para abajo Puede volver a subir Pero lo logro muy pocas veces Cuando le pillo el tiene estabilidad No se la pillo Vale Aquí me acuerdo que había uno Forzando una ruta por la izquierda En el laberinto Esto si me acuerdo yo Que había un bonus Vale Como que bonus que es Ray, macho Bonísimo A la izquierda A la izquierda había un bonus A la izquierda había un bonus Creo que había un bonus Recordad Creo Creo que había un bonus aquí arriba Creo que había un bonus aquí arriba No estoy muy seguro Pero creo que había un bonus aquí arriba Por favor Por favor Por favor Que creo que había un bonus Un bonus 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 Sí, sí Por favor ¡Sí! ¡Gol! ¡Señora! ¡Pase de pterodáctilo! ¡Vamos para allá! Ok Vale Ok Vivo al límite Viendo súper despacito Por un tramo Que me pueden reventar Todo el cacas Muy bien Vamos a seguir Vale ¡Come! ¡Ore! Segundo nivel Ahora me voy por la ruta normal Coge los anillitos Toma tiempo para mí Más esperitas Coge, coge Ponte azul ¡Ay! Ponte azul ¡Bien! ¡Bien! Ya estamos en el modo máximo Ponte a correr Como si se te fuera la mía en ello ¡Corre! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cogela! ¡Vamos! ¡Que esperas! ¡Mira aquí! 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 ¡Vamos a seguir! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Okey! ¡Bueno! ¡Okey! ¡Bien! ¡Vamos para arriba! Y ahora a ver dónde estaba Había un bonus En una de las subidas En una de las paredes a la izquierda Había un bonus Me tengo que acordar Había un bonus A la izquierda el todo No he cogido suficientemente bien Como para el bonus Así que Vale Vamos abajo ¡Ah! ¡Por ir a prisas! Vale Vale Vamos por aquí Me tiene que dar un bonus ¿Verdad? ¿Tiene una mala leche Algún enemigo? ¡Madre mía! Vale Vamos a seguir Vale A ver si haya por la izquierda Algo ¡No! ¡Te caigas! ¡Te caigas! Bueno Eso ha sido bueno Eso ha sido bueno Eso es bueno Vale Aquí en la izquierda Hay algo ¡Oh! ¡Un bonus! ¡Un bonus! ¡Alibra el bonus! Vale Vamos a ver A ver si A ver qué hay arriba Que no sé qué hay arriba Del bing ball Vale ¡Au! ¡Casi la lío! Vale ¡Tiri, tiri, tiri, tim! Ahí Bien Espera esto Ok Vale Vale Ok ¡Bien! ¡Bien! Seguimos ¡Eeeh! ¡Banillo grande! Vale ¡Bien! ¡Bien! Vamos a seguir Con la misma cara me he quedado Me he quedado con la misma cara que vosotros Vamos a ver No me acuerdo el bonus ¿Dónde estaba? ¡Bien! 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 ¡Bien t ¡Ah! Bien, Cesc Seguimos por arriba ¡Quiero mi pasta, tío! ¡Quiero mi pasta, tío! Bien, para arriba A ver Vale No pasa nada, sí que tenemos que subir cuanto antes A ver Y ahora Bien ¿Pues eso continúe? ¡No continúe, hombre! ¡I can't believe it! ¡I'm flying in the sky! ¡Oh! ¡Ay! Bien ¡Come on, tu padre! ¡Tu calavera! ¡La calavera! ¡CALA! ¡Bueno! ¡Está difícil el maldito Pimbo, eh! ¡Está mi cinturillo! ¡Ya tengo la paliza! ¡No! Quiero irme por aquí, y creo recordar que había un bónus 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Esa! Ahí me ha peinado me dije vale creo que estaba aquí a la izquierda creo que estaba aquí a la izquierda pero estoy en el al lado nooo que me da uiii me va a pegar que yo me se a ver si aquí esta tercero vamos uu 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 vamos Ray corre como el rayo ahi bien calculando bien los saltos y las velocidades anillos que me voy de fuera son malditos de rape no soy Fernando Alonso ni tan siquiera soy de cera vamos a ver por favor more rings more rings for my body todavía no voy a avanzar la carrera de la rampa porque hasta que no esté a velocidad por lo menos a la tercera no hago nada con mi vida vale tenemos segundos tenemos esferas cogemos bien la curva ole que bonito me ha salido ese giro estoy me he enamorado mismo aaa nooo uuuu 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 va la cosa jodidilla pero podemos remontar a ver bien tenemos velocidad bien cogemos anillos cogemos esferitas mas anillos bien ya tenemos que centrarnos en la esmeralda cagando leches si si vale hay seguimos 30 anillos vamos con la siguiente vuelta a ver si por lo menos no perdemos velocidad vale hacemos el atajo otro atajo venga vamos a por ella vamos a por ella joder la maquina para ir ahora que hice por la izquierda hay que atajar cuanto antes hay que atajar cuanto antes bien bien mas anillo mas anillo seguimos 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 joder la maquina para ir que va rapida no me acordaba yo que fuera tan rapido vale seguimos seguimos bien bien se ha pisado por la izquierda se ha pisado por la izquierda es que pede un montón de tiempo se ha pisado por la izquierda bien ya tengo continuo y todo me cago no te choques no te choques con tu culo porque claro con tu culo lo que lo manejas es yo tu eh trabajamos vale no te choques la esquina con tu culo Corre 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 desgraciado corre cojela COJELA OH OJOJO TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITA olee rrrrrrr que malaga Y tenemos, que mono el chile de Ray, por favor Que te voy, que te como Es que te como Madre mía Bien, tenemos tres emeraldas Y este es el segundo cambio de playero Eh, 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 vamos Tengo una cuenta pendiente contigo, ping-pong de los cojones Tengo una cuenta pendiente contigo Ahí A ver Vale Bien Vamos a ver Ahora, ya mirad que estoy grabando la cámara Que no me pido una mierda Bien, sigue grabando, estupendo A ver No pasa nada Me he ido ahora mismo, no me pido Es que ha puesto tu padre cuando me haga eso Es que te mato Mato A ver Bien A ver Vale Ok Vale 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 No digo nada Ok Uh Min Min Vamos Paliza padre Vale 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 Empezamos Vale Empezamos Vamos por aquí Bien Bien Cadena doble Uy Casi triple Uy Que te ha faltado Que te ha faltado Que te ha faltado Toma Tomamos raya Para ti So fuerte So fuerte Vale Seguimos por aquí So casi Fue fuerte Me revienta Y caca Vale Bien Venga Vamos a la cadena Bien Doble Vale Voy a guardarme esta Esta Vale Esta Esta Vamos a hacer ya que estamos Vale Esta me la guardo Vale Esta Seguimos Esta Por aquí Vamos a ver Esta la ponemos Y La dejamos caer Esta la dejamos caer También Y vamos a empezar Ya A empezar Vale Esa Por aquí Vale Vamos a ver Esa es una cadenita Pequeñita Vale Estaba preparando El combo padre Pero bueno No pasa nada El combo padre no Que se le iba a meter Dobladísima Lo iba a hacer Una vergüenza Vamos a ver La transición De niveles Bueno Si Esto era igual Que en el otro Ahora Estudiópolis ¿Verdad? Si Toca Estudiópolis Bueno chicos Voy a cortar Nos vemos en el siguiente Cambio de playo Aquí voy a seguir Aquí